Hola. Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Seguramente has escuchado más de una vez que una de las cosas que más puede afectar a una relación es la dependencia emocional. Y no hablo necesariamente de una relación de pareja. Esto es algo que podemos ver en familias, en amistades y en cualquier tipo de relación que tengamos. Hablar de este tema es complicado porque todas las personas tenemos cierto grado de dependencia con el mundo que nos rodea y la gente que amamos. Ya hemos hablado mucho antes de cómo somos seres sociales y necesitamos de la conexión con otras personas para desarrollarnos de forma óptima. El problema empieza cuando dejamos que nuestro bienestar emocional dependa por completo de alguien más y sentimos que no podemos sobrevivir sin esa persona. Las razones por las que esto se puede dar son muchísimas. A lo mejor tenemos muy presente una herida de abandono y por eso nos da miedo la idea de que alguien nos deje. Puede ser que estemos pasando por una racha de inseguridades y problemas de autoestima y eso nos lleve a validarnos a través de otras personas. O puede ser que tengamos sumamente idealizada a la persona con la que nos estamos relacionando. Hay varias características que suelen hacerse presentes en estas situaciones. Por ejemplo, suele haber un miedo constante a perder a la gente que queremos. Le damos prioridad a los intereses y necesidades de las demás personas por encima de los nuestros. Es común sentir mucha culpa y caer en chantajes emocionales. Y casi siempre se viven las relaciones desde la ansiedad. En general, como su nombre lo indica, nuestras emociones dependen de lo que las otras personas hagan o dejen de hacer. Lo cual nos hace perder por completo el control de nuestra vida y nuestro bienestar. Pero no te preocupes porque hay muchas cosas que se pueden hacer para salir de una situación así. A lo mejor es un trabajo que no es fácil o cómodo, pero vale la pena hacer el esfuerzo para poder construir relaciones más sanas. Pero sobre todo, mejorar la relación que tienes contigo. Porque si te das cuenta, la clave ahí está. Envolver a ti y cubrir tus propias necesidades. Darte el cariño y el cuidado que necesitas. Se trata de reconocer que tú ya eres un ser completo. Que no necesitas de la validación de nadie más para ser suficiente. Cuando logras aceptar e interiorizar esto, puedes relacionarte con otras personas desde un lugar muy distinto. Desde la suficiencia y no desde la carencia. Hay un ejercicio hermoso que te puede servir muchísimo. Haz una lista de todas las cosas que buscas en las personas que tienes cerca. De esas cosas que te hacen sentir amada o amado. De eso que esperas recibir en una relación. Una vez que la tengas, intenta ir punto por punto y pregúntate cómo te puedes dar eso tú misma o tú mismo. Por ejemplo, a lo mejor buscas atención de otras personas. Empieza por regalarte tu propio tiempo. A lo mejor buscas palabras de afecto y apoyo. Empieza por convertirte en tu mejor porrista. A lo mejor buscas compañía. Empieza por disfrutar de tu soledad. Una vez que trabajes en esto y solidifiques la relación que tienes contigo, verás cómo será más fácil relacionarte con otras personas. ¿Cómo podrás recibir con los brazos abiertos las muestras de cariño de quienes te rodean? Pero sin depender de ellas para estar bien. Respira y ve hacia adentro. Recuerda que las respuestas siempre están ahí. Que tengas un día maravilloso. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias. 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 Gracias.